Quiero saludar y felicitar a mi amigo Snyder Santana que estuvo de cumpleaños ayer, un gran hermano, hermano de Grimer, hermano mío, y quiero darle mi efusivo saludo y abrazo desde aquí. Mucho aprecio para el camarada Snyder. De cumpleaños, Snyder es lo que se llama un tipo de superación personal increíble. Un abrazo para Snyder. Una estrella. Abrazo para Snyder. Arranca, Chachi. Bueno, inmediatamente vamos con las informaciones. Ahora mismo tú sabes que uno, bueno, pues se hace eco de las informaciones que los artistas van colgando. Te pusiste más pequeñito, D.K. A que te mueve el nivel. Ah, no es favor. Y yo me puse más para adelante por un tema de enfoque. Exacto. Qué exagerado este niño. Mira, quería hablar de la materialista y la insuperable, no sé por qué se vinculan tanto. Ambas brillan con su propia luz en la rueda de prensa, bueno, en la premiere, básicamente, de la reciente película que protagonizara la materialista. Vamos a ver, vamos a conseguir un videíto de ella. Pues la gente, los periodistas, tú sabes que siempre buscan el morbo, porque lo que quieren es eso, la controversia, para sacar la suspicacia y el chisme. Y le hacen preguntas y cuestionamientos de qué pensaba sobre la nominación de la insuperable. Y ella dice que no, que qué bien, que se siente bien, porque ya eso ya lo vivió. Ella vivió esas emociones porque ella fue nominada en diferentes ocasiones. Y ya, imagínate, la gente como que se molesta. Señores, si estamos en una premiere de una película que yo protagonizo, lo que yo necesito y quiero, es que hablen de mí, no de otro. Para una mala pregunta, una mala respuesta. ¿Así se maneja esto? Dime. Así como una buena respuesta fue la dada por las autoridades de Nueva York, quienes pusieron en circulación, o más bien, le pusieron el nombre de Rafael Corporal de los Santos a una calle adyacente a United Palace. Nosotros desde aquí queremos felicitar a todos aquellos que intervinieron para que esta iniciativa sea llevada a cabo. Es un reconocimiento a uno de los grandes íconos de la comunicación de República Dominicana, un hombre que estuvo comprometido socialmente con los más desposeídos y que desde este canal siempre llevó mucho entretenimiento, mucha información y sobre todo muchas ayudas. Agradecer inmensamente a todos y cada una de las personas que tuvieron de buena fe la visión de ponerle a un lugar emblemático para los dominicanos en la ciudad de Nueva York el nombre de Rafael Corporal de los Santos. Enhorabuena. Merecido, merecido. Así mismo, Lora, quien honor merece. Señores, también felicitar a León de Osoria, que tú sabes que después de esta controversia, después de esta controversia, este tema que él renunciase y salió, pues, alzado de ese programa de Aquí se habla español. ¿Alzado? ¿Cómo alzado? Sí, porque tú sabes que él recibió todas las críticas, porque René también está ahí en el programa de Aquí se habla español y nadie lo mencionaba. No sé por qué cayó toda la responsabilidad bajo León de Osoria. Supongo que es porque es la figura querida, la persona seguida, la persona popular, la persona que se desdobla, que tiene contacto con la gente. ¿Y entonces René no es seguido, Char? No sé por qué pasó desapercibido. Él también estaba ahí, estaba haciendo las preguntas. Entonces, las críticas, todas, porque lo tenemos en un pedestal. Sí, yo también quiero mucho a René. Pero hay que decir la verdad, ¿por qué no se mencionó y por qué no cayó responsabilidad de este desliz que tuvo la producción con estos dos muchachos talentos en Aquí se habla español? Bueno, pues, todo el mundo criticó a León de ¿qué pasa después? Ya que muchos hablamos en contra, diría yo, en contra, porque no estábamos de acuerdo con ese hecho, de que se entrevistase, pues, a Bella Carolina. Él se alzó, porque él renunció con altura y muchos aplaudimos este hecho, porque muchas veces nosotros como talentos tenemos que saber que todo lo que la producción nos indique, no podemos hacerlo, porque es un tema de nuestra integridad, de nuestra imagen. Pero si él no es el propietario ni quien dirige, él tiene que seguir las directrices. Es lo normal, es lo normal, ¿eh? Sí, es lo normal, pero hay casos como este que van en contra de sus principios y de su ética, porque él es una persona cristiana. Él falló, él lo admitió, cayó en el problema y salió de ahí con la frente en alto. Lo que yo no entendí, mucha gente se cuestionaba cómo entró tan rápido a este programa de Divertido con Hochi, la semana que seguía. Tú debes saber, porque tú eres amigo de Hochi. Y amigo de León de también. Tenías negociaciones previas. No sé, yo sí te puedo decir que al Alfa le fue muy bien. El Alfa, señora, atención, banda. Ay, ay, ay. El Alfa demostró una vez más en United Palace que es el verdadero jefe y llevó a una gran cantidad de invitados. Allí rompió los esquemas y el ritmo urbano dominicano lo puso por encima de todos los demás ritmos. Dio un show espectacular y sin desperdicio. Estuvo allí con el elemento de uno de sus hijos, donde estaba mandando un mensaje a toda la juventud de que el asunto no es fácil, pero se puede. Enfocado, enfocado. No te invitó para allá. Me invitaron, pero no pude ir. Mañana nos vemos. Este ha sido el show del mediodía. Nos vamos al ombligo.